Un estruendo seguido por gritos de dolor quebró anoche la paz en un mercadillo navideño del corazón de Berlín. Eran alrededor de las 8 y cuarto hora local. Un camión de gran tonelaje que circulaba a unos 60 kilómetros por hora acababa de embestir a la multitud que se encontraba en la zona peatonal en la que se había instalado el tradicional mercado de Navidad. El vehículo avanzó medio centenar de metros arrollándolo todo a su paso en la céntrica Breitscheplatz, a los pies de la emblemática Iglesia del Recuerdo. Cuando se detuvo dejó tras de sí una estela de cadáveres y cuerpos malheridos y mutilados. Un testigo vio como un hombre se bajaba del camión y huía a toda prisa del lugar. Decidió seguirlo y llamar a la policía. El individuo fue detenido a dos kilómetros de distancia.